El Atlético de Madrid superó la visita de uno de los candidatos al título, ya suma 22 puntos. El Barça repite marcador 4-1 y los más jóvenes, la cantera, deslumbra en el Camp Nou. La contundente victoria del español en Sevilla 3-0 acarrea la destitución del entrenador portugués Tony Doleveira. Es un día especial para Sevilla. El Real Madrid consigue su segunda victoria consecutiva en esta liga. Laudro fue el mejor mientras estuvo en el campo. Muy buenas noches, 2-0 victoria del Real Madrid en el último partido de la jornada. Ha habido muchas sorpresas en lo que nos ha dejado las competiciones europeas para esta tarde de liga. Solo dos victorias en casa, lo demás empates o victorias a domicilio. Entre estos últimos apunten ustedes la victoria del Madrid en Salamanca, del Zaragoza en Albacete y la del Mérida en Anoeta en San Sebastián. Es la primera desde que este equipo se incorporó a la primera división del fútbol español. En menos de 25 minutos repasaremos lo que ha sucedido en esta octava jornada. Comenzamos con los resultados. Barcelona 4, Atleti Dilbao 1, Valencia 1, Betis 1, Compostela 4, Oviedo 1, Salamanca 0, Real Madrid 2, Tenerife 2, Rayo Vallecano 2, Albacete 0, Zaragoza 1, Real Sociedad 1, Mérida 2, Racing de Santander 0, Valladolid 0, Atlético de Madrid 1, Deportivo de La Coruña 0, Sporting de Gijón 1, Celta 0 y Sevilla 0, Español 3. Antes de ser derrotado por un golazo ante el Zaragoza, los dos equipos que tenían hasta ese momento los mismos puntos jugaron un encuentro con dominio alterno y ocasiones repartidas en el primer periodo y un segundo en el que el Zaragoza cimentó su victoria en la mayor calidad individual de sus jugadores. El contragolpe fue bien utilizado por el conjunto Maño, Ligera busca la línea de fondo y Pardeza no conecta con el balón. Fue nuevamente Pardeza quien no aprovechó otra ocasión para inaugurar el marcador. A pase de Poyet, su remate da en Sotero. Pero la mejor oportunidad de esta primera mitad la desaprovechó el Albacete. Centra Manolo y Skyx hace lo increíble, enviar el balón fuera. Skyx, más atento a la posición del portero que al disparo, falló una pasión clarísima. En el leve del colegiado López de la Fuente un penalti que no vio. Pardeza encara a Marcos y Maqueda lo derriba por detrás. Sin posibilidad de fuera el balón, el defensa del Albacete arrolló a Pardeza. En la segunda parte el Zaragoza hizo valer su mayor calidad y experiencia. Al cuarto de hora el tiro cruzado de Higuera advertía del peligro que se iba a cernir sobre el portal de Marcos. El gol llegó pasada la media hora. Balón que llega a Óscar, detrás a Belsue, central defensa y Poyet de cabeza marca el gol de la victoria del Zaragoza. En un error descensivo el Albacete perdía el encuentro. De ahí hasta el final del encuentro el Zaragoza pudo aumentar la cuenta goleadora. Dani remataba por partida doble sobre el cuerpo de Marcos y por encima del larguero. Y de nuevo Berti enviaba el balón al cuerpo del portero del Albacete. Con victoria del Zaragoza finalizaba el encuentro. Primera derrota del Albacete en casa y segundo triunfo a domicilio de los Mayos. Tras haber dejado toda la cal el pasado domingo en Riazor, el Racing dio hoy la de arena en el Sardinero. Siendo incapaz de superar a un Valladolid que no se llevó los tres puntos en juego por la falta de fortuna a los metros finales. La primera ocasión para los Cucelanos en este golpe franco que bota Marcos y Ceballos despeja en la misma escuadra. Merece la pena verlo de nuevo. Bueno es el disparo y mejor la respuesta en la parada. La segunda oportunidad también para los de Benítez. Fernando es quien no acierta a batir al guardameta de Pámanes. En pleno naufragio miera de entrada Esteban Torre por Alberto. Pero no hay gran mejoría en el cuadro local que en este remate de Faisulín tiene su hasta entonces mejor ocasión. La excepción del juego racinguista fue esta combinación entre los dos rusos y Luis que no llega a rematar Iñaki. Antes del descanso Torres Gómez vuelve a obligar a intervenir a Ceballos. El juego llegó a dormir hasta los más pequeños. En la continuación error de Tomás que acaba zancadilleando a Péternac en zona peligrosa. El árbitro vizcaíno Iturralde González pudo haber mostrado la tarjeta roja y solo enseñó la amarilla. La falta la bota Fernando y para Ceballos nuevamente. La mejor ocasión de los locales en este remate de Merino que sale fuera por muy poco. Y con el tiempo reglamentado ya cumplido jugada para la polémica en esta entrada del propio Merino sobre Fernando que los de Benítez reclamaron como penalti. Empate sin goles y aburrimiento en el Sardinero en un mal partido en el que Racing no disparó ni una sola vez entre los tres palos. Y así más que difícil es imposible ganar. A los nueve minutos llegó el primer gol de la noche. Un excelente pase de Iván de la Peña a Celades le permitió a este dejar el balonatón y para que únicamente empujando lograra marcar. Ayer se produjo el primer lleno de la temporada. Dirigió el encuentro el Navarro-Andradas a Surmendi, que estuvo bien. Ya en el segundo tiempo Garitano lanzó esta falta que Carlos García bien colocado logró enviar el cuero al fondo de la portería de Busquets. No pudo hacer mucho el Atlético ofensivamente ayer y el Barça con un movimiento rápido de balón rompió fácilmente el sistema defensivo vasco. Iván de la Peña de esta forma en el minuto 19 logró el segundo gol local. Fue el gol decisivo, ya que el equipo rival adelantó sus líneas y el Barça hizo su mejor fútbol. De nuevo el lanzamiento de Iván de la Peña. Una buena jugada de Guardiola Ferrer permitió otra jugada de gol. Una perfecta combinación entre Óscar y Figo en el minuto 34 hizo que Óscar lograra el tercer gol para el Barça. Fue el primer gol de Óscar García en lo que llevamos de temporada. Y esta fue otra de las muchas ocasiones locales. Los protagonistas, Luis Figo y Luis Carreras. Y a dos minutos del final, Valencia rechazó un duro disparo de Figo y Tahuenca en propia puerta marcó el cuarto gol local. Ahí tienen el disparo de Figo, la intervención de Valencia y la poca afortunada intervención de Tahuenca. En los últimos instantes Echavarría cruzó excesivamente este balón. Al final, Barça 4-Atlético 1. Los locales continúan invictos y los visitantes conocieron ayer su primera derrota fuera de su feudo. Y por fin llegó la primera victoria del Mérida. Se produjo en Anoeta gracias fundamentalmente a su gran contragolpe. Veremos la victoria de ayer del Atlético de Madrid ante el Deportivo. El empate en Mestalla entre Valencia y Betis. Por cierto, que en Viola ayer lo hizo bien. Es una figura, el flamante fichaje del Valencia para este año, muy contestado por la propia afición. Incluso expedientado por el equipo. Él llegó a decir que se iba a Brasil. Pero ayer las cosas le salieron bien. La gente, el público, le jaleó. Y observen ustedes qué feliz estaba al final del encuentro. Estos amores nuevos llegan a trastornar. Y trastornados casi están los aficionados del Compostela con la ilusión que les está haciendo vivir su equipo. Gran victoria hoy, cuatro tantos a uno ante el Oviedo. El Compostela confirmó su buen momento de juego con esta goleada ante un Oviedo que en las últimas cuatro jornadas no ha sumado un solo punto. Ha sido goleado en sus dos salidas y ha perdido sus dos partidos de casa. Vamos a ver enseguida el primer gol de la tarde. Fue a los ocho minutos de juego. Confusión en el área del Oviedo por la caída de Fabiano. Y ojen que saca partido de la situación. Pasa a Christensen que marca su primer tanto. Tercero del danés en la liga. Primero que se marcaba en esta jornada de domingo. El Compostela llevó la iniciativa en este primer tiempo y el Oviedo se limitó a tímidos ataques. Acabó por tener la pelota pero no pudo parar los contraataques llevados por Ojen y Christensen. Gracias a uno de ellos, José Ramón consigue el 2-0 cerca del descanso. El delantero Carlos sustituyó al defensa Paco Sanz al comienzo del segundo tiempo. El público de Compostela acabó entregado al espectáculo que ofrecieron ambos equipos. Primero lo hizo el Oviedo con Duboski, sobre todo con esta gran jugada que acaba en el tanto del Oviedo. La pelota entró después de tocar en el pie de Bellido. Después fue el turno para el Compostela, un auténtico vendaval. Cano salva el disparo de Fabiano. Christensen remata al larguero. Como colofón a esta riada de jugadas llega el tercer tanto, segundo para Christensen, que suma así cuatro tantos en la liga. El partido terminó definitivamente para el Oviedo con la expulsión por segunda tarjeta amarilla del defensa Rivas, que cometió una clara falta a José Ramón. El broche final a un magnífico encuentro lo puso el Compostela con el cuarto tanto. El árbitro pita cesión antirreglamentaria de Armando a Cano. Saca a Fabiano para José Ramón, que se confirma, como lo hizo Christensen, como goleador al conseguir su segundo tanto de la tarde. El cuarto y definitivo para el Compostela. Siete cambios introdujo Salva y Diarte en el equipo titular de la Real buscando el ansiado revulsivo. Hizo debutar en primera al portero Roberto Lave y apostó por el rumano Crayo Beano. Pero la historia salió esta vez con el Mérida, que pudo conseguir por fin la victoria. La primera jugada en el minuto tres cuando el colegiado anuló la posición de Iriá Kev por fuera de juego. Un fuera de juego muy riguroso. El dúo Carpín-Crayo Beano fue lo mejor de los donos tierras. El rumano sorprendió desde fuera con ese disparo al palo. Cuando más lo intentaba la Real llegó el gol de los extremeños en ese saque de esquina que remata el ucraniano Sergei Pogodín. Olave falla en la salida y el jugador del Mérida, aprovechándose de ese bote en el suelo, adelanta a su equipo en el marcador. En la segunda parte mejoró el juego de los vascos, bien dirigidos por Carpín, pero con muy pocos recursos ofensivos. Siempre pendientes de las acciones del Gicacrayo Beano. En el minuto 49 pudo existir penalti en esa caída de gracia en el área. El Díaz Vega no pitó nada. La Real tenía muchos problemas para superar la buena defensa de los extremeños. Carpín busca el hueco pero dispara alto. Ahora lo intenta por la banda al joven de Paula, pero un defensa impide que llegue el balón a Crayo Beano. Las cámaras no recogieron la jugada de Aranzábal que dio origen al penalti. Un penalti que transformó Valery Carpín en el empate a uno. Cuando se esperaba una remontada de la Real llegó el gol de la victoria del Mérida, en una jugada al contraataque. Un gol que hace historia. El recorte de Juan Manuel Prieto y el gol que da la primera victoria al Mérida en primera división. 1-2 en resultado final y silbidos para los realistas en Anoeta. De salida el juego del Atlético es explosivo. Quien da primero da dos veces. Ante este empuje el depor de Toschak reforzó la defensa del reaparecido Lian. Pasada la muralla, el último toque es de Simeone a la cabeza de Penef situado en el segundo par. Se va el balón cruzado a los 14 minutos. Con la pérdida de Garroj y Blanco, los gallegos crean el primer peligro. Mauro Silva, Bebeto, Aldana y pase del gaditano que no decide tirar sobre Villarroya. Chut con la zurda y Molina a córner. 36 minutos. El único gol, minuto 46, nace en pelota parada desde la esquina Pantic. Agotado físicamente ya. La peina Roberto y la remacha Simeone. Gracias, pibe. Exclama el banquillo. Che, Diego, sos todo un tipo. La garra del Cholo fue decisiva en este partido. Y comienza la cuesta del segundo periodo. Solo Zabal mete para Penef, su centro no lo corta nadie y el balón viene a Vizcaíno. Antic barrunta dificultades. El señor Marín López, en el minuto 62, aplica la ley de la ventaja a esta falta de Mauro Silva sobre Kiko. Entra caído ante los pies de Dukic en el área. Y al levantarse toca con su brazo derecho la pelota. Libre indirecto, señaló el colegiado riojano, previamente a lo que pudo ser penalti de Boro. La repetición demuestra el acierto del árbitro. Para fin de fiesta, muy angustioso para los locales, tres detalles de Bebeto que no dieron el empate a los coruñeses. Primero la volea al saque de Fran, segundo la falta pegada al larguero, y tercero este pique elevado desde fuera del área. El Atlético continúa libre. Lleno absoluto en Mestalla, Brito Arceo dirigió el partido, mostró nueve tarjetas amarillas. El Betis, pese a las numerosas bajas, dominó el encuentro en la primera parte. Perdonó demasiado y acabó pagándolo. El gol llegaría pronto, minuto 26, jugada de Alfonso, que tras recortar al defensor, cede a Pierre para que este con comodidad note el 0-1. Este ha sido el tercer tanto del Bético esta temporada. El Valencia perdió el centro del campo y los contraataques del Betis sorprendían una y otra vez a la defensa valencianista. Otero, a tiro de Yarni, salva en la línea de gol. Hace lo propio Camarasa. El remate fue de Pierre. Y aún tendría otra gran ocasión Stosic, y de nuevo Camarasa salvó a un Zubizarret abatido. Demasiadas concesiones de un Betis que vio como en el minuto 40, un gran control de Galvez, a pase de José Ignacio, propicia su remate con el interior consiguiendo el empate. Magnífico el tanto que igualaba el partido poco antes del descanso. Galvez ha conseguido tres goles en esta liga, todos en Mestalla. En la segunda parte, el Valencia fue mejor. En el minuto 12, Pachi Ferreira remata de cabeza, estrellándose el balón en el palo. La salida fulgurante de Viola animó el partido. Jaro realizó una gran parada al tiro forzado del brasileño, que puso en pie a la afición valencianista. Viola había sido expedientado como consecuencia de unas declaraciones. Ya sin cámaras en el campo, vio las dos cartulines amarillas y en el último minuto pudo llevarse el partido al Betis, pero el tiro de Menéndez estrelló en la madera. El Betis perdonó demasiado ayer en Mestalla. Veremos a continuación la victoria del Real Madrid en Salamanca con goleadores que suenan a la temporada pasada. Zamorano y Amavis Cabullo evitó algún gol charro. También presenciaremos el empate entre el Tenerife y el Rayo. Es el primer punto a domicilio del Rayo Vallecano que tiene el mérito de haber conseguido empatar un partido en el que iba perdiendo por dos goles a cero. Y el Sporting, qué fuerte se está mostrando hasta ahora en su terreno. No ha cedido un solo punto. Y les vamos a mostrar una imagen que se viene repitiendo año tras año. Son dos hermanos, se llaman Salinas, Pachi y Julio Salinas. Unas veces con otra camiseta, otras con otra distinta, sobre todo Julio Salinas, se viene enfrentando a su hermano Pachi, que está en el Celta desde hace muchas temporadas. Hoy tuvieron algo especial entre ellos. Esta jugada fue fundamental. Salinas se lleva el balón. Observen cómo Pachi Salinas pide que se invalide la jugada porque se la ha llevado con el brazo. Y ahí están los dos hermanos discutiendo. Salinas, Julio, le dice, pero no, si me la he llevado con el pecho. El mayor le dice, no, no, te la has llevado con el brazo. ¿A quién creen ustedes? ¿De los dos, a Pachi o a Julio? El árbitro fue convencido por el jugador del Celta. Pitó falta. Pues se la lleva con el pecho, limpiamente. La jugada iba a terminar en gol, que no tendría validez. Y al final del encuentro, un hermano le dijo a otro, esto no me lo haces, venga hombre, se lo diré a mamá, ya te acordarás. Es una traducción muy libre que hemos hecho, por supuesto, de esa conversación. Comenzamos con el partido que se jugó ayer, ese español fortísimo, venciendo en Sevilla por tres goles a cero. Esperanza y alegría en la celebración de los 90 años de vida del Sevilla, coincidente con una crisis deportiva que a no tardar acabará con la destitución del entrenador portugués Toni. El Sevilla se quedó sin Rafa Paz, lesionado a los 10 minutos, fue sustituido por Peixe. Poco después el español marcó el primer gol, un lanzamiento de falta de Lardín, sorprendió a Anzue y traspasó la línea de meta. No se puede apreciar aquí si el balón entró enteramente en la portería sevillista. Benítez hizo una buena jugada con disparo y dio ocasión a Anzue a lucirse por una sola vez en el partido. Zucker no respondió a su categoría en esta oportunidad, Torres Mestre rápido tuvo tiempo de cortar el remate del croata. En el minuto 35 Urzaiz consiguió el 2 a 0, un cabezazo nada fácil pero favorecido por la salida ineficaz de Anzue. Antes del descanso, Carlos alegró al público sevillista con una jugada que mereció mejor suerte. A los 9 minutos de la segunda parte, Esquinas Torres sancionó un penalti por esta acción de Diego con Lardín. Urzaiz lanzó la máxima pena y él mismo remachó el tanto tras el rechazo de Anzue. El partido entró ya en una fase de descomposición y en el minuto 11 de este segundo tiempo vio la segunda amarilla Martagón por lo que fue expulsado. En los últimos 6 minutos, otros 2 jugadores tuvieron que irse a los vestuarios. Primero, el españolista Pochettino por dos amarillas. Y el sevillista Peixe, roja directa por esta entrada violenta a Lardín. En resumen, un deslucido desenlace para una fiesta tan señalada como el 90 aniversario de un histórico de nuestro fútbol. El silencio volvió a ser el triste prólogo en el Molinón como homenaje de respeto y recuerdo a un exjugador, Cervigón, y a los cuatro mineros fallecidos el viernes. Le costó ganar al Sporting que fue dominado en los primeros minutos por el Celta. Goudel gozó de una buena ocasión, aunque los hijoneses reclamarían fuera de juego de Alejo. Ahí lo tienen, dorsal número 2. El colegiado Ansuategui Roca fue muy protestado. Vean algunas de las jugadas criticadas. Esta se produce en el minuto 18. Derribo a Igor Lediakov. Es entrado por Berges. Es la acción repetida. Después, nuevamente Lediakov. Entrará por la derecha, enviará un pase hacia Sabou que conecta de cabeza y consigue el gol. Ansuategui señala fuera de juego posicional de Salinas. Era el minuto 23. Vean ahora una clara oportunidad de Lediakov. Los quiebros perfectos, pero el toque final envía el balón fuera. Salinas tampoco llega. El mayor enfado llegó en el minuto 43, cuando Julio gana en la acción a su hermano Pachi y acaba marcando. Ansuategui Roca anula el gol por mano de Julio Salinas. Observen en la repetición cómo el Internacional, ahí, ahora, se lleva el balón con el pecho. Las protestas de nada sirvieron. Después, Julio marcaría el gol, que fue anulado por el colegiado. El que sí subió al marcador se produjo al comienzo de la segunda parte. Es el gol que vale los tres puntos y se va a gestar en penetración de Igor Lediakov. El ruso saca un pase difícil que el rumano Sabou cabecea a la red superando a Mariana. Era el 1 a 0. El Sporting sigue, pues, imbatido en el Molinón tras este gol de Marcel Sabou. El Tenerife sigue sin convencer y hoy el Rayo, sin un gran fútbol, le ha puesto en evidencia. A los 35 minutos, Guillerme solicitó penalti en ese manotazo de César Gómez. Movimientos rutinarios en los isleños y algunos arranques de genialidad, como en esa acción de Aguilera. En el minuto 45, Pizzi tuvo su oportunidad tras el pase de Jokanovic. En el segundo tiempo, el Rayo cometió el error de echarse atrás. Cedió el terreno y así no tardó en llegar el gol, tras ese tanto anulado a Pizzi por fuera de juego. La conexión, Felipe Jokanovic propició el primer tanto en el minuto 11. Roto el centro del campo, rayista el Tenerife encontró un filón por la banda derecha. Un Rayo atrincherado evitó, mientras pudo, el segundo gol, que llegó en el minuto 27, después de ese remate de Pizzi que sacó el defensa rayista en la misma línea de gol. Robaina para Felipe y el gol que no pudo evitar España. Con 2 a 0, el Tenerife tenía prácticamente asegurado el triunfo en este partido. Pero la entrada de Aquino y Andriasevic revolucionó al Rayo. Dos minutos más tarde, conseguía reducir distancias 2 a 1, Andriasevic, a pase de Aquino. Pizzi tuvo en su cabeza el 3 a 1 con ese remate de cabeza al palo. Pero sería Aquino, a pase de Guillerme, el que dejó el marcador con ese empate a 2. Era una salida en tromba del Salamanca, pero el Real Madrid consiguió a los 12 minutos el primer gol. Funcionó la batuta del Audi, le entregó a Mavisca y este a Zamorano, su cuarto gol en lo que va de temporada. Siguieron minutos de excelente juego del Real Madrid y muchas ocasiones. La de Amavisca que acabamos de ver o esa vaselina de Laudrup que salvó a Izcurúa. Es de nuevo Laudrup quien ha hecho una entrega larga. El balón definitivamente llega a Raúl y despeja el guardameta. Vuelve a la carga el Real Madrid. Zamorano, Raúl y ahí está Amavisca con una nueva opción de gol. Consigue atrapar a Izcurúa con la ayuda de un defensa. Observen en esa acción, segunda tarjeta amarilla para Luis Milla que tocó con la mano. Con un hombre más en la segunda mitad el Salamanca volvió a salir a por todo y disfrutó de ocasiones como esta que no aprovechó Claudio solo. Con el Salamanca adelantado, contragolpe del Real Madrid. Michel para Raúl, despeje del portero y Amavisca. Envía una volea que significa el 2 a 0. El balón bombeado de Amavisca sentenció el partido. Era el minuto 26 y el segundo tanto de Amavisca en esta temporada. Snyder, que sustituyó a Zamorano, tuvo una opción de nuevo al contragolpe. Snyder envió alto. No abandonó el Salamanca que hizo emplearse a fondo Abullo en este disparo de Claudio y debió superarse el guardameta del Real Madrid al disparo de José Ma. Salamanca 0, Real Madrid 2, resultado definitivo. Nombres nuevos para nuestros apartados habituales en el del goleador y la figura. Galvez y Urzai, respectivamente. Un habitual del área en cuanto a la polémica. Julio Salinas. Estamos en el Molinón. Lediakov roba un balón. Pasa al centro del área y allí es derribado por un claro empujón Julio Salinas. La acción de Berges. El colegiado castellense Asuática y Roca no vio nada punible en esta acción. Por lo tanto, está justificado el enfado del delantero centro del Sporting Julio Salinas. Observen lo que hace Pepe Galvez porque vale la pena. Magnífico control en un palmo de terreno y toque exquisito a la red. El delantero valencianista consiguió ayer el tercer tanto de la temporada en su septuagésimo partido en primera división. Ismael Urzai ha disputado 314 minutos en esta liga. Ayer tenía la difícil papeleta de cubrir la ausencia del rumano Raduchoyu y cumplió dos goles de Urzai que justificaron la confianza de Camacho. Jugador de 24 años ha sido un nómada del fútbol pasando por Real Madrid, Albacete, Celta, Rayos, Salamanca y Español.